Mi única pregunta es, ¿dónde estaba la mamá de Sasha? Te doy la bienvenida nuevamente a Famous Close Up y te cuento que esta polémica de Sasha Sokol pues se mantiene como una tendencia en las redes sociales y también en los principales titulares del mundo del entretenimiento porque han sido muchas las personalidades que han dado a conocer su punto de vista en esta situación Así es el caso precisamente de Mayra quien estuvo declarando que ella por su parte había sostenido una muy buena relación tanto con el productor Luis de Llano como con también la cantante Sasha Sokol y que los recuerdos que ella mantiene del productor realmente son buenos porque siempre fue muy respetuoso con ella Yo conozco a Luis hace muchos años Para mí fue Luis un hombre intachable con mi hermana y conmigo Asimismo relacionó el hecho con ella misma al pensar qué haría ella en esa posición, en esa situación si fuese su hija menor la que sostuviese una relación con un hombre notablemente mayor que le lleve tanta diferencia de edad y por esa misma razón entonces se preguntaba qué pasaba entonces por la cabeza de la madre de Sasha Mayra estuvo asegurando que pues múltiples factores existen para que ella no permita que su hija incursione en este mundo del entretenimiento y de la actuación y que ella lo tiene muy en cuenta y muy presente Además también destacó que vivió momentos realmente cercanos, íntimos con los integrantes del elenco Muñecos de Papel justamente ese proyecto donde ella también formó parte e incluso pues tuvieron que hacer distintos viajes juntos Aunque al final pues estuvo confesando que no iba a entrar en detalles de esas vivencias porque sería algo imprudente de su parte Conocí a Sasha en una etapa que ella misma decía No sé, qué quiero Hace pocos días Luis De Llano estuvo asegurando en una entrevista que él se había enamorado profundamente de Sasha Sokol y sin embargo pues justamente todo esto coincide cuando pues Sasha decide alzar la voz y hablar de esta situación que vivió cuando tenía 14 años con él y destacó además este productor en esa entrevista que no había sido una historia que tuviese como muchos detalles que contar o sea que había sido algo como muy fugaz Sería muy imprudente de mi parte hablar de algo tan íntimo que nos tocó vivir cuando yo viajé muchos meses con Muñecos de Papel Pero de alguna forma la madre de Sasha sí quiso tomar acciones en esta polémica relación Era novia de Luis De Llano en ese momento y mi mamá yo creo que no era lo que sentía que era mejor para mí Pero la cantante finalmente decía que ella no mandaba en lo que dictaba su corazón y es muy difícil controlar los sentimientos Entonces yo creo que mi mamá me planteó ¿Por qué no te vas a estudiar? Y si regresas y ese amor sigue siendo importante Finalmente entonces la madre de Sasha decidió dar un paso adelante, dar un paso significativo y buscar entonces reunirse con este afamado productor para ver qué era lo que realmente sucedía con este polémico amor Entonces mi mamá me dijo quiero que venga Luis a la casa y quiero platicar con él Así que bueno, quiero saber qué opinan ustedes Por supuesto sigan dejando sus comentarios nos encargamos de leerlos absolutamente todos y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse informados de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento y además también seguirnos en Facebook porque somos Famous Close-Up